Hola a todos, espero que estén muy bien. Como lo prometí desde hoy, vamos a hablar sobre los subgrupos. No es un curso de teoría de grupos, pero hay herramientas que nos pueden servir para atacar algunas cosas más adelante. Entonces, vamos a ir brevemente sobre esto. Recordemos que todo esto inició discutiendo el grupo de rotaciones en el plano, que después lo llamamos SO2. Es un grupo interesante, pero sigue siendo muy trivial. De hecho, su álgebra es el álgebra trivial. Así que pasamos al grupo de SO3, que tenía una álgebra un poco más complicada, tiene más de un generador, tiene tres. Y entonces lo tomamos como ejemplo paradigmático para hacer todo lo que estábamos construyendo. Ahora, claramente si yo hago rotaciones en el espacio, entre dimensiones, yo lo puedo ver como rotaciones en cada uno de los tres ejes. Pero yo fácilmente pude haber simplemente, haber quitado un eje y pensar que hago solamente rotaciones en el plano. Así existen las tres dimensiones. Entonces, debe ser claro que el grupo de rotaciones en el plano, SO2, está contenido en el grupo de rotaciones en tres dimensiones. Que eso es lo que está escrito aquí. Entonces, el grupo de SO2 está contenido en el grupo de SO3. Ahora, lo último que discutimos es que cada grupo tiene sus representaciones, y hablábamos de los tensores. Y veíamos que esas representaciones se podían partir en pedacitos más pequeños y llegaba a un punto en que ya no lo podía partir. Ahora, yo quisiera, si ya conozco las representaciones de este, cómo se ven las representaciones cuando los veo desde acá. Cuando los veo como parte de las rotaciones en el plano. Entonces, lo vamos a discutir. Como dije inicialmente, es un caso particular, pero hay cosas que uno puede, si no extenderlas directamente, sin entender cómo es la filosofía detrás. Entonces, aquí yo no he dicho qué eje estoy quitando. Entonces, tengo tres ejes y pude haber dicho, voy a solamente quedarme con este para hacer rotaciones alrededor de este plano, o voy a hacer rotaciones solamente en este para hacer rotaciones sobre este, o voy a hacer solamente rotaciones en ese. Ahí ya identificamos 3SO2, ¿cierto? Pero en principio hay infinitos SO2 ahí metidos. Yo pude haber cogido cualquier eje para representar mis rotaciones en el plano que él define. El eje que, ¿cierto? Escojo un eje y ese eje me define un plano, y entonces estoy definiendo las rotaciones en ese plano. Entonces, para ser específicos, vamos a tomar las rotaciones alrededor del eje Z. O sea, voy a coger este eje y voy a pensar en las rotaciones en este plano. ¿Listo? Ahora, vamos a tener que en tres dimensiones tenemos los números que son escalares. Ya hablamos de esos, que están representados solo por un número, que está denotado por este 1 que me dice que es solamente 1. Ahora, si ese escalar no se veía afectado por rotaciones en tres dimensiones, tampoco se va a ver afectado por rotaciones en el plano. O sea, que este señor, si era escalar de tres dimensiones, también va a ser escalar de dos dimensiones. ¿Cierto? Si no cambiaba en 3D, pues tampoco va a cambiar si hago solamente rotaciones en el plano. Decimos entonces que un escalar de 3D también es un escalar de 2D. ¿Sí? Y ambos están descritos por el 1. Esto parece algo trivial, lo que estoy escribiendo, pero lo estreso con los colores. ¿Cierto? Entonces, los colores me están diciendo que este 1 es de 3D y este 1 es de 2D. ¿Ok? Para que no parezca como algo tan tonto como 1 es igual a 1. Recordemos que el escalar también es la traza del tensor de rango 2. Entonces, aquí estamos viendo no solamente que es como se ve el escalar, sino también la traza del tensor de rango 2. ¿Qué pasa con el vector de 3D? Los vectores. Ahora, los vectores ya sabemos que son tres componentes. ¿Ok? Pero esas componentes, cuando yo giro en 3D, ellas se ven mezcladas todas entre ellas. Pero una vez yo fijo y escojo solamente el eje Z para girar, la coordenada Z no se va a ver afectada. Y vemos que entonces esas rotaciones lo único que van a mezclar es X y Y. Entonces, vistos desde 3D con rotaciones 3D, ellos se mezclan todos. Pero cuando los veo solamente desde 2D, estos dos se van a mezclar como un vector y este señor queda solito, quieto, no se va a afectar. ¿Sí? Eso es lo que decíamos aquí. O sea que desde 2D yo lo que estoy viendo es un vector y un escalar. Alguien que no se ve modificado. Y eso lo vamos a escribir como un 3 de 3D es igual a un 2 de 2D más un 1 de 2D. ¿Sí? 3 igual a 2 más 1. Un poco infantil, pero ya cuando lo pensamos desde la visión de que una cosa es en un grupo y otra es en el otro, entonces ya tomó una connotación mucho más profunda. Bien, vamos para el otro que habíamos visto que eran los tensores de rango 2. Ya discutimos su traza. Discutimos el vector que habíamos dicho al final de la vez pasada que es equivalente al tensor de rango 2 antisimétrico. O sea, esto no solamente vector, sino tensor de rango 2 antisimétrico. Ahora veamos el tensor simétrico, que es el que nos queda, tensor simétrico de rango 2. En general, pues toma esta forma. Porque lo estamos pensando, ya pensamos en la traza, entonces a este le voy a quitar la traza. Esta va a ser la estructura general de un tensor simétrico de rango 2. ¿Cierto? Si ustedes ven aquí, la traza es 0. ¿Listo? Ahora, las rotaciones en el plano van a estar dadas por una matriz que en la última fila y en la última columna viene 001, 001, de tal manera que este señor nunca no va a hablar con ninguno de los otros. Ustedes lo pueden chequear. ¿Cierto? Este, esta componente de acá. O sea, esa componente simplemente cuando yo hago rotaciones, no cambia. Que es precisamente un escalar. ¿Bien? Entonces estamos viendo que el 5, que son las componentes del rango 2, simétrico sin traza, se puede en general partir como un escalar más algo que tenga cuatro componentes. ¿Listo? O un cuadruplete. Sin embargo, y otra vez, chévere si lo hacen, lo chequean y hacen la transformación con un tensor del rango 2, con una matriz que sea solamente en el plano XY. Estos dos señores que están aquí, no se van a hablar con los que están acá. Ok, entonces XY no se mezclan con este K de acá y este que voy a llamarlo M. De tal manera que entonces lo que yo tengo es la mezcla de estos dos y la mezcla de estos dos. Que es precisamente como transforman los vectores. ¿Cierto? O sea que no era un 4, sino era un 2 y otro 2. Entonces, estamos viendo aquí que un tensor simétrico sin traza en 3D, lo puedo ver en términos de las transformaciones dos dimensionales o en el plano, como dos vectores y un escalar. Esto que nos va a permitir ver, por ejemplo, si yo tengo un espacio de mayor dimensión, yo puedo ver cómo se van a ver los tensores en menores dimensiones y me permite ver también qué propiedades pueden estar manteniéndose, como los escalares, que siempre van a mantenerse, ¿viste? Independiente de la dimensionalidad del espacio. Déjenme hacer rápidamente un ejemplo del tensor que acabamos de mencionar para darnos cuenta que esto es cierto. O sea, vamos a hacerlo explícitamente para que se note lo que quiera mostrar. Bien, entonces aprovechemos las circunstancias para ver explícitamente cómo sería el manejo de una transformación en un tensor de rango 2. Pero antes déjenme hacer una aclaración. Ahorita aquí aparecía un K, que denotaba este K, pero en realidad es L. ¿Listo? Entonces el que se está mezclando son estas componentes aquí. ¿Listo? Eso es lo que quiero ahora observar y ver la transformación explícita de un tensor de rango 2. Entonces vamos a coger un tensor de rango 2 y sabemos que la definición de un tensor de rango 2 es que transforma con dos copias de las rotaciones. Aquí voy a utilizar la representación, la definición estándar donde no utilizamos la representación grandota. ¿Cierto? Entonces este índice viene y habla con este y el índice naranja habla con el segundo r. Ahora, como estamos utilizando la notación de Einstein, aquí lo que tengo estas índices repetidos, este L, lo que me dice es que tengo dos sumatorias involucradas. Si expando esta primera de acá, este K, entonces tengo estos tres términos, aquí donde K vale 1, 2 y 3. ¿Listo? Y también puedo expandir la segunda, entonces ahora pongo a correr a L en 1, en 2 y en 3. Entonces aquí L es 1, aquí es 2, y aquí es 3. Entonces hasta este tercer renglón lo que estoy haciendo es simplemente la transformación estándar de cualquier tensor de rango 2. Ahora voy a utilizar, voy a especializarme para el tensor simétrico o de rango 2. El tensor simétrico es tal que su transpuesta es igual a él. Y voy a también a especializarme para el tensor simétrico con traza nula, o sea que esta situación de acá. Voy a utilizar esas dos condiciones. Entonces, por ejemplo, la primera de que sea su transpuesto igual a él, quiere decir que, por ejemplo, este término 3, 1, este término 3, 1, va a ser igual al término 1, 3. Sí, porque son igualitos. Entonces yo puedo utilizar eso para reescribir y, por ejemplo, aquí donde aparecía 1, 3, también estaba el 3, 1, simplemente lo escribí de una manera. Y utilizando el hecho que su traza sea igual a 0, entonces, por ejemplo, S3, 3, lo puedo escribir en términos de S1, 1 y S2, 2. ¿Ok? Y eso fue lo que utilicé en estos dos términos. Entonces, lo que tengo aquí es la transformación para un tensor simétrico sin traza de SO3. ¿Listo? Esta sería la expresión. En general, ahora, como no estábamos hablando de subgrupos, déjenme tomar una rotación particular, la rotación alrededor del eje Z, o sea, del SO2 que estábamos construyendo ahorita. En ese caso, entonces, tenemos que esa rotación no tiene componentes en las columnas ni en las filas. ¿Sí? Ni en las columnas ni en las filas va a tener... En las columnas ni en las filas terceras va a tener componentes solamente en la última, que vale igual a 1. Entonces, si yo utilizo esta información en la transformación general de un tensor simétrico sin traza, obtengo la siguiente expresión. ¿Qué me dice esta? Me está diciendo que este señor, S1,3, en el nuevo sistema de referencia, se va a estar en términos de S1,3 y S2,3. O sea que estos dos se van a mezclar. O sea, o estos dos también lo puedo ver. Lo que me está mostrando que de esas cuatro componentes que inicialmente teníamos, se pueden ver en cambio como dos vectores, que se mezclan dos y dos. Demostrando lo que había dicho antes. Que las cinco componentes del tensor simétrico sin traza de SO3 se pueden ver como dos vectores más un escalar en SO2. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego.